Dejamos la jornada liguera en segunda, partido también importantísimo para el Albacete en Vitoria. Hoy, nueva sesión preparatoria. La mejoría mostrada por el Albacete en las últimas jornadas es evidente, tanto que le ha permitido salir del descenso y volver a depender de sí mismo. La implicación de los jugadores en este tramo final de liga es total, y algunos como Barquero lo están demostrando en cada encuentro. Este es otro partido importante, sabemos que es una final, porque ellos además nos tienen el golaveraje cogido, y si nos ganaran, pues ya serían tres puntos más golaveraje, que sería bastante para cinco jornadas que quedan. Además, Barquero estará todavía más motivado si cabe, ya que gracias a la cercanía de Vitoria con su localidad natal, volverá a estar spoleado por la peña que lleva su nombre. Es uno de los mejores momentos de la temporada, además, para ir, porque el equipo está bien y creo que todos tenemos mucha ilusión en este partido, en especial, y bueno, consiguiendo, si se consigue una victoria, sería doble satisfacción el estar con toda mi gente y ganar el partido y acercarnos a la salvación, pues sería, ya te digo, perfecto. En el capítulo de lesionados el panorama mejora, por lo que probablemente Máximo Hernández podrá repetir el equipo de las últimas jornadas.